Una, dos, tres... ¡Pumas! 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 Estamos aquí en el Estadio Olímpico Universitario para vivir la jornada cuatro donde nuestros Pumas se enfrentan a los diablo rojos del Toluca esto está a reventar podemos verlo ya no hay lugares en el estacionamiento la afición como siempre respondió y respondió muy bien la mayoría venimos de azul y oro como fue la solicitud como el mismo equipo terminó teniendo a ver ahora pues se me hace como una copia barata de los demás porque yo no lo veo tan es serio que tengamos un espectáculo de una copia barata de los demás estadios yo siento que si está muy bonita pero igual chance lo de la iluminación pudo haberse ocupado para los baños o algo más necesario interesante siento que se va a ver bonito ahora esperemos que se utilicen todos los goles y obviamente que el club meta muchos goles para que luzca más esta nueva iluminación ah pues se ve bien hasta ahorita se ve bien ojalá se vea bien cuando me dan un gol definitivamente esperamos un gol el día de hoy para probarla que está muy bien está muy bien iluminado el estadio está bien me gusta siento que está muy padre es que estos son los colores que siempre nos ha identificado desde el principio es como como dice la banda no el blanco nunca se ha utilizado en Pumas y si nos vamos a tradiciones el azul y oro de Pumas de la UNAM todo esto es el rival contrario del fútbol americano de Pumas que sabe que las blancas y que por varias razones Pumas nunca puede vestirte blanco por la tradición de Pumas se está pidiendo que regresen los goles de azul y oro a la ancha si con eso si yo creo que todos aquí venimos por los colores y por el equipo y siento que el respetar el azul y oro es muy importante me hacen colores muy bonitos muy tradicionales y bueno también los otros colores si nos identifican pero me parece que el azul y oro es un color muy bonito para representarnos como universidad como el equipo de nuestros amores entonces me parece muy bien ojalá sea una iniciativa sólida y obviamente que vengan uniformes más bonitos o que sigan con lo mismo más bonito de sus uniformes ¿Qué opinan del siempre azul y oro? que si está bien ahorita que vuelva a regresar yo creo que más que nada son los colores que identifican al equipo entonces pues que se sigan conservando creo que son los colores que deberíamos de jugar en local en vez de visitantes pienso que son los colores que representan a la universidad entonces pues está perfecto lo que hayamos escogido ustedes pues que ganemos ¿no? ah pero yo creo que nos vamos 3-2 o 2-1 ¿cuál es Toluca? dos Toluca reciba varios goles me voy bien servido con un 3-1 y como siempre que al menos anote dinero ¿Y cuál es su pronóstico? 2-1 A favor Pumas Sí, un 2-1 Tiene que ganar hoy Pumas, hoy ganamos ¿Más o menos cuánto? Fácil, un 2-0 Ok Bueno, sí, 3-0 A favor Pumas A favor Pumas ¿Tu pronóstico para hoy, Gerard? Yo creo que lo ganamos 3-1 Muy fácil, las luces se van a prender Las luces nuevas se van a prender 3 veces el día de hoy Qué romántico, qué emoción Sí, la verdad es que sí, yo creo que lo ganamos Lo ganamos 3-1 ¿Dónde te podemos encontrar? Pues miren, yo también tengo por ahí un canalillo En el cual pueden ver el color De aquí de Cienfremeteros y de donde estaré Y de otras canchas a donde hemos viajado Ger Auri Azul Por ahí pueden buscarlo en YouTube, en Instagram Y ya nada más Y por ahí nos podemos ver Aquí está tu picador No mames Necesito los de Lo quiero, yo lo quiero Este es el tiempo adicional A ver ¡M nacen en Internet! A ver ¿Qué hará de 2 veces al Espíritu? ¡Hay algo que pase 350 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!